Hoy me siento triste al saber la realidad Pues he sido otra aventura, solo he sido uno más Uno más, uno más, que ha creído en tus palabras Uno más, uno más, que contigo hizo el amor Uno más ahí en tu vida, uno más cayó en tus redes Uno más que no te olvida, uno más sabe quién eres Hoy será otro más, quien compartirá tu lecho Hoy será otro más, quien tendrá todos tus besos Y mañana quién será, quien se prestará tu juego Y quien tendrá por unas horas los placeres de tu cuerpo Algo más, algo más El amor es algo más, algo más, algo más No sabes que el amor es algo más, algo más El amor es algo más, algo más, algo más Tú no sabes que el amor es algo más Hoy será otro más, quien compartirá tu lecho Hoy será otro más, quien compartirá tu lecho Tendrán todos tus besos, y mañana quién será, quien se prestará tu juego Y quien tendrá por unas horas los placeres de tu cuerpo Algo más, algo más, algo más Algo más, algo más Algo más, algo más No sabes que el amor es algo más, algo más Algo más, tú no sabes que el amor es algo más ¡Gracias!